En un incendio estructural registrado en la urbanización Los Mayales de Valledupar, Carmen Márquez resultó con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo al tratar de proteger a sus hijos de 7 y 2 años de edad. La fémina fue trasladada a un centro médico de la ciudad. Una máquina de los bomberos se desplazó la madrugada de este miércoles hasta la urbanización Los Mayales de Valledupar para controlar la conflagración que se registró en una vivienda ubicada en la carrera 6A, número 3122. En este incendio, una de las ocupantes de la casa de nombre Carmen Márquez resultó con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, según las versiones al tratar de proteger a sus hijos de 7 y 2 años de edad. La lesionada fue trasladada en una ambulancia hasta un centro médico de la ciudad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.